Imagínate poner una lengua a las 7 de la mañana para almorzar unos tacos de lengua recién hechecitos una hora después. Aquí tengo una lengua de res. Es una carne bastante magra y muy sabrosa. Una taza de agua, media cebolla y media cabeza de ajo. Sal y ojo, si le pones un shot de tequila le dará ese saborcito penca de maguey sin el sabor a alcohol. Una hora después liberamos la presión de la olla express. ¡Mira nomás qué belleza! Se le quita la membrana y ya la puedes deshebrar o la puedes picar en la tabla para armarte tus taquitos. Con un poquito del consomé vamos calentando unas tortillas de maíz y ármate tus taquitos de lengua. Salsita roja, salsita verde o de las dos, limón, cilantro y cebollita.